Campesinas, colectivistas, obreras, intelectuales, artistas, yo os doy las gracias, camaradas y amigas, por vuestros esfuerzos. Decían queriendo insultar a vosotros y queriéndome insultar a mí, que los trabajadores que en todos los frentes dan la vida y la sangre por la causa de la libertad, eran hijos de pasionaria. Es la oratoria de pasionaria que imantó a proletarios y a milicianos, que atrapó a sensatos diputados de derechas y de izquierdas. Fue durante años la palabra que magnetizó a los compañeros de los órganos de dirección comunista, espacio ejecutivo donde sólo tomaban asiento los hombres. Dolores habló y habló, y su palabra pudo seducir, con el compromiso político, a mujeres entonces educadas exclusivamente para dar respaldo al hombre. Alicia Huete, que fue muy activa en mujeres antifascistas, pero aquí también está Lina Odena, que era una joven catalana, que desde el primer momento de la guerra ella se fue al frente y fue a luchar a Andalucía. Y en un momento dado la acorralaron los fascistas y ella se suicidó. Soplan vientos fascistas en Europa cuando las mujeres españolas se organizan, se sobreponen a un machismo aceptado y emergen contra enraizados prejuicios. A duras penas se incorporan al mundo de la reivindicación, sólidas intelectuales como Irene Falcón, inseparable compañera de Dolores durante 60 años. Y otras mujeres que como pasionaria habrían forjado su talante con el heroísmo de los supervivientes, con el tesón de los autodidactas y con el impulso de los agraciados con la pasión. Y en las conquistas nacionales y sociales de los trabajadores y de los pueblos oprimidos en la lucha contra el capitalismo, hay siempre, perdonadme que se me ha ido el santo al cielo como se ha ido en nuestro país, y en las conquistas nacionales y sociales de los trabajadores y de los pueblos... Es posible que se exagere, pero yo no conozco otra voz como la de Dolores. Porque en cuanto aparecía en la tribuna, en un acto lleno de personas, en cuanto ella aparecía y empezaba a hablar, es que la gente empezaba a mirarla y a pronunciar con los labios lo que ella estaba diciendo. Era un fenómeno, vamos, yo tantas veces, tantas veces he estado presente diciendo, pero ¿cómo es posible? Por ejemplo, en un viaje que hicimos a Suecia, bueno, pues los suecos en general es gente tranquila, es gente poco... Se emociona difícilmente, es otro temperamento que nuestro. La sala estaba llena de gente y Dolores habló. En español, en castellano, habló, y cuando terminó, Brantin dijo, ahora voy a traducirlo. Y la gente dijo, no, no hace falta, lo hemos entendido todo. Y él, ¿cómo? Con el corazón. Con el corazón lo hemos entendido todo. No entendían, pero ella era pasionaria, hablando, era su voz, era su música. En nombre de las mujeres españolas que luchan contra la dictadura fascista del general Franco y de deciros al mismo tiempo nuestro entusiasmo y nuestra admiración por los inmensos cambios que en tan brevísimo tiempo se han producido en vuestro maravilloso país. La vida de las mujeres era horrible. Ella misma tuvo seis hijos. A cuatro los tuvo que enterrar pequeñitos. ¿Por qué? Porque no había medicina, no había médicos, no había forma de cuidar a los niños. Y incluso ella cuenta como a alguno de ellos los enterraron en un cajoncito. No en una caja de muertos, sino en un cajoncito que se encontraron por ahí. Porque no tenían otra solución. Pues yo la recuerdo también siempre cosiendo. Porque como el padre casi siempre estaba en paro, porque llovía mucho y las minas se inundaban de barro y de piedra, entonces no podían trabajar. Los mineros, Dolores iba a una tienda del pueblo, cogía pantalones de dril, una docena, dos docenas, que los daban ya cortados. Se los traía a casa y se pasaban las noches cosiendo esos pantalones de dril con una máquina sincer que era regalo de su madre, regalo de boda de su madre. Y cuando los terminaba, los bajaba a la tienda y le daban unos céntimos. Y así podíamos ir, salir un poco adelante. Los mineros de Vizcaya no pueden trabajar más que cuando no llueve. Aquí llueven ciento o setenta días al año o más. Que no se trabajan. Plus los domingos y fiestas de guardar. Imaginaos lo que representaba el salario de los mineros. Porque las minas eran a ruta abierta, no galerías, sino al cielo abierto. Se llueve, no se trabaja. Bueno, la tragedia de cada mujer es escuchar en la cama que está lloviendo. Mi marido ya no trabaja hoy. Es decir, hoy no hay pan, hoy no hay comida, hoy no hay salario. Ella enseñaba a las mujeres las vecinas que no hay que llorar, hay que luchar. Esta situación nuestra es imposible. Es de una crueldad tremenda. Pero no hay que llorar, hay que luchar. Ella se sublevó contra aquella costumbre de la mujer a llorar por la miseria, que no sabe cómo salir, creen que no tiene solución. Y que ella comprendía que fue pensando, ¿cómo que no hay solución? Hay que encontrar la solución, ¿cómo? Luchando, luchando organizadamente. Y así empezó, y por eso ella se hizo de la organización socialista del pueblo de Somorrostro. Nos llevaban nosotros y allí nos quedábamos dormidos, en el banco del local donde estaban, porque las reuniones eran largas, eran pesadas, eran casi con vela o con candil, no había luz eléctrica. Entonces, pues claro, nos aburríamos y nos dormíamos igual debajo de un banco. Y se levantaba, pues de noche, a leer, a estudiar. En la biblioteca de la Casa del Pueblo, de Somorrostro, pues se leyó todo. Y cuenta ella, eso era gracioso, que una vez cogió un capital de Carlos Marx abreviado. Lo cogió, se lo llevó y lo estuvo estudiando. Y lo terminó de leer. Luego el director de la Casa del Pueblo le dice, pero Dolores, ¿tú qué has entendido de esto? Dice, bueno, seguramente no he entendido todo, pero algo he entendido. Dice, no te creo, porque yo llevo 10 años estudiando esas cosas y todavía no las entiendo. Mi madre, cuando la pidieron trasladarse a Madrid, le dijo a mi padre, Julián, vente a Madrid. Y Julián dice, yo no voy a Madrid. Allí no se me ha perdido nada, en Madrid. Y se quedó en el pueblo. Julián se casó con la chica Dolores y no compasionaria. ¿Me entiendes? Que era mucha mujer, Dolores era mucha mujer, para un hombre tan sencillo como era Julián. A Dolores la respetaban todos los compañeros. Era, estaba sola dentro de la dirección del partido, como mujer. Pero siempre ha habido un respeto tremendo hacia Dolores, por su carácter, por su inteligencia también. Es decir, que ninguno se ha atrevido a reprocharle algo, de haber dejado al marido, eso inabsoluto. Eso en aquella época no. Machismo ha habido después. Y aquí vemos a muchas mujeres de distintas partes de España, que acudieron a la reunión, al Congreso de Mujeres Antipasistas. Esta fue muy, muy activa. Una mujer que ha sido una gran activista en el movimiento de mujeres y en general, en la lucha en general. Se llama Alicia Huete. No era solamente decir, contra el fascismo, contra el fascismo, que va a venir, tal, no. Era crear condiciones de lucha, de luchar por cosas sociales. Ya se empezó a hablar de guarderías, se empezó a hablar de las condiciones de la mujer en el trabajo, que nunca fueron igual que las de los hombres, y de la condición social de la mujer. Mira, aquí está Leonor. Leonor, que era muy joven en aquella época, como se ve aquí, y muy activa. Éramos grupos pequeños, pero que íbamos todas las tardes a los talleres, a las fábricas. Muchas veces ni nos hacían caso, muchísimas. Les hablábamos, les decíamos, es para esto, para esto, incluso para vuestro propio trabajo. Para que tengáis, comían en la calle el bocadillo. Decíamos, en vez de comer en la calle, para que luchéis, para que tengáis un comedor dentro de la fábrica. Y no tengáis que estar aquí en la calle con el polvo, el calor. Pues nada, no nos hacían ni caso. No se insultaban a veces. Y nos decían, va, aguarras, iros a fregar a casa y a barrer, y no sé qué. Muchos insultos hemos tenido muchísimos. Dolores era tímida. Parece una contradicción, pero es así. Era tímida. Y antes de hablar, lo pasaba muy mal. Rompía periodos, papeles, os tiraba. Estaba viendo. Muy nerviosa, muy nerviosa. Pero cuando empezaba a hablar y veía los ojos de la gente que la miraban, que la escuchaban, se le pasaba nerviosismo y ya era la gran duda. Pero siempre sufría mucho. La noche anterior de tener que pronunciar un discurso importante, no dormía. Y más, ella escribía sus discursos cuatro o cinco veces. Ella escribía a mano, y luego lo leía, lo rompía, lo volvía a escribir. Después de la Revolución de Octubre, Dolores evacuó a muchos niños a Madrid y repartió los por escasez de las amistades, seguramente. Pero eso costó a ella muy caro, porque metieron la presa y todo en Asturias, en Sama de Langreo, y después trasladaron a Oviedo. Entonces, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba el gobernador. Preguntaba ya que iba, y dice, ah, sí, es que usted era la que hablaba por la radio rusa, no sé qué. Y dice, ya bueno, nosotros venimos aquí a buscar niños que están pasando hambre. Si los podían llevar, que él le dijera a ella si ella podía recogerlos. Y sí, dijo, lleven ustedes los niños los que quieran y no vuelvan ustedes a suya. Yo, para mí, Dolores era como el papa para los cures. Era lo más. Ella fue a hablar a través de Unión Radio, y dice, ella habla, hay que resistir al fascismo. Fue el 17, es decir, el primer día de ella. Hay que resistir, y llamaba a los hombres, a los jóvenes, a los chiquillos, llamaba a las mujeres. Todos, todos unidos a resistir, a luchar contra el fascismo, a no dejar de pasar. No pasarán, no pasarán, no pasarán. Pero el milagro es que esas dos palabras se convirtieron en una bandera de lucha de España y del mundo. En la guerra yo participé al principio como con las mujeres antifascistas. Íbamos, consistía en ir al frente para llevarles en macutos, para llevarles a los milicianos los pantalones, el cepillo de dientes, toda la correspondencia. Todas aquellas cosas que necesitaba que el miliciano, que eran generalmente de Madrid, y que habían ido a los frentes cuando le habló esa del frente de Madrid. Y ya. Aquel día estábamos en el Estado Mayor y Galán nos dijo, vamos a comer y comer con nosotros. Éramos en general ocho, nueve chicas, no éramos más. Y nos invitaron a comer y aquel día vimos a Dolores que estaba en el frente y comía con nosotros, allí, en el Estado Mayor. Entonces eso fue otra, otra. Estar con Dolores comiendo eso, volvíamos locas, ¿no? Dijimos, hemos visto Dolores, hemos visto Dolores. Era seca cuando algo la molestaba, ¿eh? Podía ser muy seca también y dulce. Yo la he visto enfadada. Y enfadada tampoco, no sé, no era enfadada. Pero con lo que ella creía que era justo, normal, humano, todas esas cosas, era una mujer muy sensible. Sensible, yo la he visto llorar a Dolores. Durante la guerra, pues sí, tuve una relación. Y ahí entonces sí que el machismo, incluso de sus compañeros, surgió de una manera verdaderamente escandalosa. Se enamoró de ella un joven, un compañero estupendo, desde luego. Y se enamoró locamente, cosa que se puede comprender. Y bueno, pues por fin llegaron a un acuerdo y vivieron juntos algunos años. Es para Francisco Antón que sirvió para que la atacase, de que, bueno, pues atacándola, por eso. Porque, claro, era un poco la imagen de Dolores de la Virgen. De la Virgen, de una monja, de yo no sé. Todo lo cual era totalmente falso. Porque era una mujer fuerte, una mujer sana, una mujer... Una mujer que, por tanto, pues tenía no solo derechos, sino obligación a tener una vida sexual también normal. Por ejemplo, cuando, en 1942, muere José Díaz, que era secretario general. Y se propone, en la Internacional Comunista, que Dolores sea secretario general. Pero había personas que pretendían serlo, como Jesús Hernández, que quería ser secretario general. Y entonces él empezó una lucha, una lucha verdaderamente machista, pero de la peor especie. Atacando a Dolores por eso, por tener relaciones con Antón. No por otras cosas, porque al discutir por quién debía de ser secretario general, podía haber sido una discusión política, si estaba a la altura o no. Pero no, no, fue simplemente machista. Pero machista de la peor especie, como en un convento, vamos. No tolerar, no poder permitir que una dirigente, una mujer que está en política, pueda tener un amor. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Desde Moscú, yo saludo a todos los que vivís en la inmigración soñando en España, tanto más entrañable, cuanto más lejana y para muchos todavía inaccesible. Rubén era un chico encantador, no solo porque fuera mi hermano, es que era un chico muy cariñoso, muy cantarín, en fin, un chico extraordinario. Y cuando los alemanes invadieron Rusia, pues se fue al frente. Nos llegó la noticia de que Rubén había caído. Mi madre se cogió así las manos, las puso en la cara, se la apretó, los carrillos, la cara, la cabeza, se apretó. Y dejó caer unas lágrimas tremendas. Y toda su vida, fíjate, se le habían muerto cuatro chicas. Bueno, pues siempre la recordó, ya siendo muy mayor, siempre hablaba de su Esther, de su Amagoya, de Eva. La recordaba con una pena terrible. Y no digamos cuándo más nos mataron a Rubén con 20 años. En todo, siempre en todo lo que pude, la ayudé. La contribuía a que su vida en el exilio fuera lo mejor, lo más, no complicada, que fuera lo mejor posible. Y yo creo además otra cosa, que el mayor regalo que pude hacer a mi madre es darle tres hijos. Porque ella, lo que no pudo darnos a nosotros, sus hijos, se los dio a los míos, a los míos. Y veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. ¿Quién te puede negar si el tiempo transcurrido ha confirmado que esto no daba más golpeando contra el muro? Pero ahí están las tuyas cargadas de futuro. Si veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. ¡Vení, vení, 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 vení. ¡Vení, vení, vení, vení! Hace ya seis años que la lucha y las nostalgias cedieron ante el reencuentro con el mineral, con la tierra. Hoy hubiera cumplido cien años. Un recorrido de poderosa presencia a lo largo del siglo que ya se acaba. Para Irene es amistad. Para Amaya, la madre ausente. Para algunos, leyenda. Para muchos, mito. Para todos nosotros, una voz viva en la historia. Para todos nosotros, la madre ausente. 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 ¡Gracias!